Aquí se va a jazar la gente. Aquí dan cosas buenas, Ahí te cruzaste con uno. ¿Ca? Vete, vete pa el segundo. Vete pa el segundo, que aquí hay alguien. ¿La ha cogido? ¡Saca, papá! No va a tirar el nazi, le estoy zumbando. Oh, Jaime, en el segundo, en el segundo, en el medio. Quédame a Dios, mano. ¿Qué va a hacer? Tienes matralladoras y todo. Hombre, hay mucha gente aquí. Trata, trata de venir, trata. Vente, 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 vente. Acá va a estar el neres y me están velando y todo. Dale, vente, vente. Voy a estar escondido aquí. Rápido, 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 rápido. Mira, hay una, hay una ahí. Dale, rápido, rápido, rápido. Hombre. Ya vienen por ahí, mano, vienen por ahí. Ahí. Voy a estar matralladora, voy a estar matralladora. No tengo bala. Dale, Jaime. Dale, Jaime. Dale, Jaime, hasta que me encapa. Va a ser matralladora. No BCAA. ¡Ich finde buen trabajo. No, qué milio. No, ya saben. E helper. No, ya saben. Vamos a empezar. Gracias.